¿Esto suena, eh, bro? Lo to ramos, bro, lo to ramos Madre mía, lo to ramos El Finneas tiene coche nuevo, así es que vamos a darle una pequeña dosis de tuning Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, si me veis con la cara un poco reventada, un poco más reventada de lo habitual Y la voz que parezco el primo cercano de Alvin y las ardillas Es porque estoy bastante jodido de un constipado de estos De la cabeza también De un constipado de estos que me ha pillado fuerte y estoy ahí recuperándome poco a poco Pero bueno, vamos a lo que vamos Aquí tengo, al Finneas y a su coche nuevo Que como veis es un E30 6 1800, nada, ¿no? O sea, 1800 ni... 1800 ni nada, ¿eh? Pero va con agua Es un 18i, ¿no? O sea, no es un IS ni nada, es un I 18i y lo ha cambiado hace nada por el BM que conocéis vosotros, el negro El caso es que en el vídeo de hoy vamos a hacer El Finneas le va a cambiar el paragolpes delantero por uno del M ¿Me equivoco, mano? No, no te equivocas, mano No me equivoco Y el otro día, el Finneas me dio el alerón trasero gigante ese estilo M3 Que va con el coche que se lo dieron Y eso lo tengo en casa Así es que luego más tarde iré para casa Y lo pintaré todo de un rojo que compremos ahora luego Para montarlo también Ahí está el paragolpes Del N8 Racing Bueno, pues ya lo habéis visto Como os he dicho antes Es un E36 18 Gasolina Y sin más El Finneas se va a poner ya a montar el paragolpes Ycut bakayım Motorecicle Racing Tío, representando Bueno, pues hemos venido aquí al bajo a hacer unas modificaciones en el alerón y ver que todo encaja, los tornillos y tal, para poder encajarlo todo bien. Y ya una vez que esté todo montado, lo desmontamos y ya me lo llevo a casa, lo lijo, lo pinto, lo dejamos perfecto y ya lo volvemos a montar cuando tengamos todo claro cómo funciona todo. La faena de la mega chena de indirizaciones de Polini, más reprogramaciones, preparando el auto para la salida, la autostrada. ¿Y la centralina? La centralina va toda reprogramada y al alerón de día, voy a agarrar una hidrodinámica perfecta. Tío, se nos está yendo la olla hoy. Bueno, pues ya estoy aquí de nuevo y ahora vamos a hacer que el alerón resurja. Aquí tengo las dos partes del alerón, la parte base, la que va pegada al maletero y la parte de arriba, la que va pegada a esta parte. Y sin entretenerme ni un minuto más, voy a darle caña ya porque el tiempo vuela y voy a seguir los mismos pasos que siempre. ¡Gracias! 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 Bueno, nuevo día, espero que se me oiga porque hace un montón de viento, pero ya hemos llegado aquí. Ahí está el Phineas acabando de montar, de bajar la suspensión. Aquí el coche del Rubenet. Y como habéis visto, aquí está el alerón ready para montar. Así es que ahora ya nos vamos a poner a montar el alerón a ver qué tal queda. Bueno, pues el Phineas ha terminado ya de bajar la suspensión. Ha quedado bastante guapo, la verdad. Que por cierto, no lo hemos comentado, pero el Phineas ha vinilado los ojitos esos en amarillo. Bastante crema. ¡Gracias! Bueno pues ya habéis visto como ha quedado el alerón del nuevo coche Elfinias, decidme aquí en comentarios que os parece, si os parece demasiado exagerado, demasiado, bueno no sé, lo que vosotros opinéis. Hemos hecho aquí viniquedadeta, meta y el peguilloten y aparte del alerón que os parece pues el resultado en general también del paragolpes delantero que ya visteis que lo hemos montado, los ojitos que le ha puesto en amarillo que para mi gusto quedan muy bien y también y lo que yo no me había fijado son las pinzas que también las ha pintado. Lo dejas un día solo tío y se lía, se lía y cuando vuelvo ya ha cambiado un puño de cosas. Bueno pues ya habéis visto, el resultado en general a mí me mola bastante la verdad. Ahí lo tenéis, bastante guapo, bastante vacilón y la verdad es que en una semanita que lo tiene ha cambiado bastante. Así es que nada más, espero que os haya molado este vídeo así guay entre colegas especial, bastantes coches, yo me lo he pasado bastante bien. ¿Pineas? Contigo siempre me lo paso bien. Genio, un día más. ¡Dios! ¡Qué maquinón! ¡Qué maquinón! Así es que nada, espero como digo que os haya molado mucho el vídeo, que os haya entretenido como siempre y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós! Está bastante vacilón el coche de mi Phineas. La verdad que sí, lo único que no me muera es la antenita de abuelo que se haya por ahí, espero que no saques en las tomas. Desde aquí no se ve, así es que ningún problema. Desde aquí no se ve A por aquí. ¡Gracias! Gracias por ver el video.